Sobrevolando un verdadero tesoro, en el suroeste de Brasil se encuentra la Grota do Cirilo, una de las mayores reservas de litio, el llamado oro blanco, muy demandado para la producción de baterías. Aquí lo extrae la empresa minera canadiense Sigma. El mineral se considera extremadamente duro y para extraer el litio hace falta mucha agua. Sigma intenta reutilizar la mayor cantidad posible. Tras el proceso de concentración, el agua utilizada pasa por un sistema de reciclado compuesto por tanques, donde el compuesto sólido de litio se sedimenta y el agua limpia vuelve al proceso de extracción. La región es rica en litio, sin embargo, su población es muy pobre. Muchos, entre ellos el granjero Luis Gonzaga, se muestran críticos ante este desarrollo. Temen que la minería de litio acabe con sus medios de subsistencia. Algunos ya se han ido, pero los que aún no han vendido sus terrenos a la empresa tendrán que abandonar la región por la contaminación. Todavía están extrayendo lejos, pero aún así el polvo llega hasta aquí. Cuando extraigan en zonas más cercanas, tendremos que irnos. Precisamente el objetivo de Sigma es aumentar la extracción. Para finales del próximo año quieren producir el triple. La geóloga Cassiane Lima Silva destaca con orgullo las oportunidades que su empresa ofrece a la región. Hoy en día los jóvenes de la región que terminan la escuela secundaria quieren convertirse en profesionales de la minería. En el pasado no existía este tipo de perspectivas de futuro en la región. Este metal ligero extraído en Brasil es usado en todo el mundo para fabricar las baterías que dan vida a celulares, computadoras o autos eléctricos. Y por lo tanto es importante para abandonar los combustibles fósiles. Pero su extracción tiene su precio.